Por tus maravillas y tu misericordia para con nosotros, gracias, gracias, Pégate y Gana con el Pachá. Nos vamos a la parte más tierna de este show, Pégate y Gana con el Pachá desde la ciudad de Nueva York, versión digital. Luis Antonio Ubalera, quien por más de 30 años formó parte de la cabena Univisión. Detrás de las cámaras nunca le ha gustado exponerse. El mismo responsable de Despierta América, Nueva York, Latino Mix como programador, recientemente la X, Luis Antonio Ubalera, un productor de comerciales, productor de espectáculos, Dios lo ha bendecido, lo ha llamado para la palabra de Dios. Por una parte de la cabena Telemundo, tenemos un vínculo de familia. Mis hijos le llaman tío, Igor Federico, es parte fundamental de su iglesia, Quintimi lo ama. Mi pequeña niña, Alaya Lucía, estuvo presente cuando él produjo el comercial de accidente, entiéndase, abogado, 1-888-accidente.com. Luis Antonio, pedimos al Todopoderoso, estamos en tiempos finales. Se levantará nación contra nación, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Los hijos se levantarán contra los padres. Por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. ¿Te recuerdas cuando alguien moría en el barrio? La vela, no se podía subir la voz. Los cumpleaños se supo... Ya una gente se muere y ya... Se murió y lloramos dos días. Porque por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Luis Antonio Osvalera tiene presencia en este Pégate y Gana con el Pachá, versión digital, para que nos hable de la palabra de Dios. Yo no quiero nada fuera de Cristo. Y esto va a triunfar. Y vamos a seguir triunfando. Y nos va a seguir yendo bien. Porque de los 100 pesos que yo me gano, 40, yo compro 14 medicinas. Regalos y ruedas. Yo de mi propio dinero, si no llego... Tú ves hoy, Magia Polanco tiene problemas. Porque yo no llevo los 300 dólares en República Dominicana. Y si yo no llevo esos 300... ¿Tú sabes qué pasa, verdad? No la muevas más la cámara, abusadora. ¿Tú sabes qué pasa, verdad? No hay diálisis. Porque ya Cruz Jimiña no puede más. Mándeme algo y yo no puedo... Por cierto, tenemos que llamar más adelante al doctor Cruz Minian, que tú dices que enfermito. Talo de Boni Cepeda, por igual, que sufrió supuestamente un desmayo. Aunque él lo ha aclarado y la gente como no le ha hecho caso en las redes. Él ha dicho que él está bien y nadie tiene eso, que Boni está malo y que... Porque es que Boni ha hecho esa práctica varias veces. Lo hizo en llenar el palo y yo me le tiré en el piso a dar gritos. Y es que él tiene una vaina y que hay dos tos y se tiran todos. Pero esta vez fue de verdad. Y la gente no le creyó. Luis Antonio Valera, la palabra de Dios. Bendición a Luis Antonio. ¿Dónde está su iglesia? Y démele cabida a lo que es Cristo Jesús, porque estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto. Si me enfocan Luis Antonio y me ayudan, por favor, Super Juan. Adelante. Ciervo, le amo mucho y gracias por ser parte fundamental de este Pégate y Gana. Pégate y Gana con el Pachá versión digital desde la ciudad de Nueva York. Un abrazo Luis Antonio Valera. Ciervo. Gracias, gracias, Frédéric Martínez, el Pachá. Estamos aquí desde New Jersey, ahora en esta versión de Pégate y Gana con el Pachá digital. Esta es la magia de la tecnología. Pero qué bien que un programa como el tuyo, un programa de esta incidencia, primero hace un espacio para poner a Dios primero. Y es que Mateo 6.33 nos pone a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Andar conscientes de que hemos sido justificados por Dios en Cristo Jesús. Y dice que entonces todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas estas cosas que nos quitan la paz, que nos dan ansiedad, que nos dan estrés, que nos ponen nerviosos, que nos dan situaciones de enfermedad, de preocupación. Todas estas cosas son añadidas cuando ponemos primero a Dios y su justicia en nuestras vidas, en todo lo que hacemos con un programa de televisión como este. Y dice que por lo tanto no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Así que en este momento, Padre, yo declaro una sabiduría especial sobre cada persona que está ahí en el estudio, sobre el personal que va a hablar, sobre el personal técnico, sobre los clientes, los patrocinadores de este programa. Padre, declaro una bendición especial y sobre toda persona que está escuchando mi voz ahora y que está conectada con este programa. Yo declaro que Dios se encarga de tus añadiduras, de tus preocupaciones, así como tú lo pones a Él primero, Él se encarga de tus asuntos. Damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, gracias por este día. Y oramos también por una bendición especial sobre el pueblo de Venezuela, que mañana se enfrenta a un gran evento político. Y declaramos que mañana, Señor, será un día de bendición para Venezuela, que el que gane, gane, el que pierda, pierda. Pero sobre todo, que no se pierdan vidas en este proceso. Declaro una sanidad especial, física, emocional y espiritual a cada persona que nos escuche. Declaramos que tenemos victoria asegurada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Antonio Valera, por compartir con nosotros. Antonio, ¿dónde está su iglesia? ¿Qué día son los servicios? Número de teléfono, las células y todo lo que embarga lo que es la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida, apartarlo para Cristo Jesús. Dios, luego de más de tres décadas. Es el día de Antonio Valera que ustedes ven ahí, fue el responsable de sábado al mediodía. ¿Usted le recuerda aquí en Nueva York? El primer show que se hizo aquí. Responsable del noticiero Univisión 41, Despierta América, productor Nueva York, Telemundo, Latino, Next. Es mi amigo. Yo decidí que él fuera mi hermano. No me ha convenido mucho, porque todos para allá y nada para acá. Los hijos van a la casa mía, entonces acaban con la nevera, se suben en la cama mía, me quitan los documentales, que me estoy tirando uno de los documentales de cómo, de que Gaseis es rico, de Babyl G. Y viéndolo, cómo se desarrolló Steve Jobs, que no fue Steve Jobs, que fue el colombianito que murió, pero ese fue por ahí, como el tipo de Facebook, que eran dos mellizos en una universidad. Y lo truqueó y lo sacó para el mundo, el Marco Zuckerberg. Sí, porque muchas veces que crea la idea, como los McDonald's, dos mellizos en Long Island, que fue el que vendió la maquinita de Malteada, que se hizo de los cuartos. Muchas veces que crea la idea, no es que se hace del dinero. Miren la cosa de la vida, la idea de este programa fue de Domingo Bermúdez, y yo ni estoy en Colovisión, ni ni esta idea de cómo sigue funcionando. Cráiganme a Paseado de Nueva York, que creo que es un programa los sábados, para sustituir al corporal. Pero hoy yo no estoy en Colovisión. El del creador de la idea, ahora yo me estoy beneficiando de esto, y no es Domingo Bermúdez, porque yo no estoy en ese canal, pero yo fui creador de la idea, y hay que decir las cosas como son. Entonces, Antonio Valera, muchas veces... Sí, pero... ¿Dónde usted estaba durmiendo? Bueno, que comparta toda la historia, para que así las personas sepan que los Valera no solo viven de usted, usted también vive de los Valera. Gracias, Pastor Antonio Valera. El domingo, el servicio, ¿a qué hora y en qué lugar y número de teléfono de su iglesia? A las 3 de la tarde, en el 540 de Schaller Boulevard, aquí en New Jersey, muy cerca de Port Lee, de Union City, de North Bergen, aquí en New Jersey. Así que estamos aquí reunidos a las 3 de la tarde, y estamos hablando de un personaje que quizá te va a gustar mucho. Es la historia de Sansón, que muchas personas piensan que es una historia de muñequitos o de película, pero estamos viendo a través de esa historia, como el propósito y la promesa de Dios nunca fallan. Así como Sansón cometió errores, nosotros cometemos errores, pero Dios se mantiene siempre fiel, y su propósito en nuestras vidas siempre se cumple. Así que de eso estamos hablando mañana en la iglesia Nuevas Buenas, aquí en New Jersey. Se pueden comunicar con nosotros a través de mis heredas, Instagram, Luis Antonio Valera, Luis Antonio Valera. Luis Antonio Valera, Instagram, número de teléfono, comunicación, mañana a las 3 de la tarde, es el servicio de New Jersey. Luis Antonio Valera, Buenas Nuevas es la iglesia que comanda el siervo, Luis Antonio Valera. Muchas gracias por esta bendición de verdad de compartir con ustedes y comenzar un programa poniendo a Dios primero. Pon a Dios primero en tu vida y verás como el resto va a ser una añadidura. Cierro, despertaron al monstruo. Es que ya no tengo la visión, ya no está. Le metí 72 plataformas digitales y 32 canales. Cierro, si a usted le caen encima 72 muchachitos de entre 9, 12 y 14 años, ¿usted cree que le ganan? Claro que sí. Ah, pues bye, nos vemos. Lo quiero. Gracias, Cierro, le amo. Continuamos en esta.